Me dijo que le dijera que si va y no volvería Que en fin ya no la quería, no lo quería, no lo quería Que si va y alzó su vuelo hasta perderse en el cielo Con pena y olaría de mensajero, de mensajero Y se puso triste, se puso triste, se puso triste Y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión Y de paso a mí me destrozó el corazón Y se puso triste, se puso triste, y se puso triste Y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión Y de paso a mí me destrozó el corazón Me dijo que le dijera que no intentara estrategia Que si va y alzó su vuelo hasta perderse en el cielo Con pena y olaría de mensajero, de mensajero Y se puso triste, se puso triste, y se puso triste Y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión Y de paso a mí me destrozó el corazón Y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste Y lloró por ella mi gorrión, y sufrió por ella mi gorrión Y de paso a mí me destrozó el corazón Y se puso triste, y se puso triste, y se puso triste